Recuerdo una época muy lejana, mucho antes de nacer. Estaba esperando con los que aún no habían nacido. Cuando aún no hemos nacido, lo sabemos todo, todo lo que va a ocurrir. Cuando te llega el turno, los ángeles del olvido te ponen un dedo en la boca. Te deja una marca en el labio de arriba. Significa que lo has olvidado todo. Pero mi ángel pasó de largo. Luego tienes que encontrar un papá y una mamá. No es una elección fácil. Rubio y con ojos azules. Yo lo que todo perómetro se fío. Voy a probarlo en las manos. Lo que te vamos a poner es grabar. Gracias.